Ahora vamos a conectar con uno de nuestros invitados estrella del día. Se trata de Alexander Soriano, de la famosa surtidora La Ganda. No tengo audio, eh. No tengo audio aquí. A quien vamos a entrevistar. Vamos a hablar con Alexander, con Alex Soriano. Vamos a hablar acerca de, bueno, qué espera el sector comercio que el presidente electo y entrante este próximo domingo trate con relación a ese sector, al sector comercio. Adelante, Alex. Buenos días. Muy buenos días, don Amado. Muy buenos días a todos los televidentes y también a todo el equipo que componen de mañana. Cómo no. Gracias. Efectivamente ya el gobierno actual finaliza, estará finalizando mañana y ya se le entregará al gobierno de Luis Abinader el próximo domingo. Todos sabemos que es una realidad de que el gobierno entrante va a entrar a dirigir y administrar un país que está inmerso en dos grandes crisis, la crisis sanitaria y la crisis económica. Esperamos que este nuevo gobierno se prepare bien para que pueda tomar las decisiones correctas a fin de que nuestro país salga airoso de estas dos principales crisis, que no es única en nuestro país de la República Dominicana, sino que es a nivel global por el resultado del paso de esta pandemia que tanto afecta al mundo. Alex. Alexander. Sí. Francis Rodríguez, ¿cómo tú estás? Ah, muy buen día, Francis. Muy bien, gracias a Dios. Excelente. Mira, a mí me gustaría escuchar de ti como comerciante y teniendo en cuenta y dejando a un lado el dólar. Pero la producción nacional, tengo entendido que estuvo activa durante toda la cuarentena y pandemia, aunque con un número más reducido. Y he evaluado esto porque, me pregunto, el alza de los precios en la desescalada y durante, pienso que eran especulaciones de algunos, pero ya hoy lo que pudimos ahorrarnos porque en casa nos daban lo que necesitábamos en dinero, nos lo están quitando de forma atroz en estos momentos con el alto costo de la canasta familiar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está desordenado en el comercio? ¿O es una realidad que debemos pagar? Realmente, el comercio es prácticamente, funge la función de ser el distribuidor de los alimentos. Intermediario. Hay una situación con la industria. Está de nuevo. Adelante. ¿Está va? Sí, te escuchamos. Bien. Muy bien. Le informaba que hay una situación con la cadena de abastecimiento. Nosotros, como comercio, al principio de la pandemia, informamos a la población sobre el problema que existía en ese momento del abastecimiento de los productos debido a la limitante en la producción de las industrias locales. Bueno, está fallando el internet de Alexander. Bueno, parece que estamos teniendo problemas técnicos. Sí, me disculpan que cuando entran las llamadas se corta. Discúlpenme ahí en ese sentido. Sí, no, no, no. No hay problema. Adelante. Continúa con tu desarrollo de la respuesta. Sí, le informaba que hay una situación con la cadena de distribución. Nosotros tuvimos muchos problemas al principio por el asunto de que las compañías no estaban produciendo a su capacidad y las importaciones estaban tardando en llegar. Había una situación de la desestabilización del dólar que afectó mucho. En estos momentos, ahora mismo, ya la industria está trabajando a su plena capacidad, los productos se están importando y tenemos también un dólar que se ha mantenido estable en los últimos meses. No entendemos por qué las principales industrias han aumentado algunos precios, pero sin embargo hay que resaltar que en las últimas dos semanas no ha habido aumento de los productos. Inclusive los huevos se han mantenido de manera estable, las pastas alimenticias luego de su alza se han mantenido estables. Los productos de las provisiones como los aceites, como los salamis y otros productos se han mantenido de manera estable. Sí ha habido una alza en la semana antepasada en algunos productos del sector agrícola, como las habichuelas, como el ajo, como la cebolla. Estas son situaciones que normalmente en esta época del año en la que se agota la producción local, pues aumenta el precio debido a que se tiene que importar. Sin embargo, puedo asegurar de que en los últimos 10 días no ha habido aumento en los productos de la canasta familiar. Bien, Carolina. Buenos días. Muy buenas, muy buenas. Sí, en relación al alza de los precios, ha citado algunos de los aspectos por los cuales han aumentado y demás. Realmente vemos la diferencia que se da en precios cuando compramos en almacén y en supermercados. ¿No hay una supervisión de esto? O sea, ¿qué no puedes decir al respecto? Muy importante la pregunta porque es cierto que, por ejemplo, las personas vienen y voy a poner el ejemplo de los huevos y me disculpan que siempre repito el mismo ejemplo, pero es uno de los productos que más tenemos contacto. Por ejemplo, el huevo puede venir una persona a un almacén de este sector, del área de alrededor del mercado público y lo puede conseguir en 100 pesos el cartón y el mismo cartón lo tendría que comprar por el doble del precio en un supermercado o en una cadena de distribución de alimentos. Y esa situación se da a los diferentes márgenes que trabajan los diferentes establecimientos comerciales. Una surtidora y un almacén te puede trabajar con un porcentaje de entre un 5 y un 10% de ganancia. Sin embargo, un gran supermercado te puede trabajar con un 30, un 40, hasta un 50% de ganancia en algunos productos. Realmente en estos momentos no vemos una supervisión de parte del Estado para que esta parte pueda ser corregida y los precios puedan llegar de manera asequible y de manera con precios prudentes a los consumidores. En ese sentido, yo considero que sí se debiese de establecer una política de supervisión para que los precios puedan llegar efectivamente a los consumidores a niveles asequibles, ya que ha habido un desbalance en esa parte y debiese de llegar siempre. Y en estos momentos precisamente en el que la población necesita de los alimentos, pues que llegue a precios asequibles y a precios estables y que no exista ningún tipo de acaparación por ningún sector del comercio o de ningún tipo de establecimiento comercial, sin importar el tamaño que fuese. Muy bien. Yeriano. Bueno, Alexander, preguntarte cuáles son las expectativas que tienen ustedes como sector comercio con relación a las nuevas autoridades y si es posible, bueno, una evaluación del gobierno saliente. Ustedes que estuvieron ahí de lleno con lo que tiene que ver con la parte de comercio y la economía. Nosotros, en cuanto a la evaluación del gobierno pasado, como he dicho en numerosas ocasiones, ha tenido sus grandes luces y sus sombras. El gobierno pasado, pues, en el momento de la pandemia llegara a nuestro país, pues estableció políticas de asistencia social muy importantes que ayudaron a mitigar a muchas familias dominicanas esta situación de crisis. Con la aplicación de programas como el de Quédate en Casa, como el Pati y otros programas PASE para empleados privados, pues, obviamente la población, pues, no sintió una crisis muy grande de esta pandemia. Sin embargo, como todos sabemos, la población tiene grandes expectativas con las nuevas autoridades. Por los grandes rumores y grandes casos, podríamos decir, que se han escuchado de corrupción de este gobierno. En ese sentido, nosotros como sector comercio nos unimos a la expectativa de la sociedad en sentido general para que realice un gobierno de manera transparente, de manera, pues, ¿cómo decirlo?, que pudiese, pues, existir la institucionalidad que funcione, pero también que le devuelva la confianza a la gente, al pueblo dominicano, porque la verdad es que, y no es un secreto para nadie, de que las personas, los dominicanos han perdido la confianza en lo que es el gobierno por las situaciones en las que se han envuelto en estos casos de corrupción que tanto se han mencionado. Nosotros como sector comercio, específicamente ya tratando de manera interna en nuestro sector, tenemos grandes cambios que nosotros necesitamos que se realicen. No tan solo para que mejore la situación del sector comercio, sino para que pueda crearse el ambiente necesario para que se aumente lo que es el emprendedurismo en la República Dominicana. Nosotros tenemos impuestos como el anticipo, en el que una empresa paga un 1.5% de un impuesto que no debiese de pagar, sino es un impuesto a futuro. El impuesto del anticipo es un impuesto que ha tenido a muchas grandes empresas con mucha preocupación y ha limitado lo que es el emprendimiento de nuevos proyectos empresariales y de negocios de muchas personas que quieren echar hacia adelante y que tienen grandes visiones para poder subsistir y para poder ser un ente productivo en la parte de la economía de la República Dominicana. Entendemos también que debe de... Ahí volvemos. Sí, sí, adelante. Como les decía, tenemos la situación de que tenemos una gran cantidad de empresas que en estos momentos se están quejando debido a que la factura eléctrica de julio ha llegado a niveles espeluznantes. También hay empresas que han estado cerradas al principio de la pandemia y la factura eléctrica le llegó a igual monto que en ocasiones en el que estaban operando en un 100% de su capacidad. Entonces, tenemos una situación que se le ha explicado... Alejandro, escúchame, en ese mismo contexto, yo me he preguntado, porque realmente nosotros como sociedad no hemos podido inteligir un plan de unificar una protesta o un reclamo general por lo que no ha pasado a todos. En los hogares es lo mismo que en el comercio. Ustedes como comerciantes, ¿no se han propuesto enfrentar a Edenorte para que sea transparente en el cobro de la factura? Sí, ha habido una situación en la que específicamente ya el sector comercial, las dos grandes instituciones que aglutinan el comercio a nivel nacional, como el Consejo Nacional del Comercio, la Federación Dominicana de Comerciantes, han expresado esta situación y también han exigido a las autoridades actuales, y ya a las que vienen, a las entrantes, para que verifiquen esa parte. Tenemos una situación en Igüey de una gran cantidad de empresas que, por lo contrario, en vez de llegar igual, han llegado hasta duplicado. Entonces, hay una situación muy preocupante en ese sentido. Y no tan solo eso, don Francis, tenemos también más de 5 mil millones de pesos que el gobierno actual le adeuda a una gran cantidad de empresas que han suplido el almuerzo escolar y han suplido también alimentos durante los tiempos de la pandemia. Y hay cuentas del año pasado que también se les debe a través de la institución de Linavíez. En ese sentido, pues, hay una situación en la que se les debe de poner mucha atención porque hay muchas empresas que en estos momentos se están sufriendo y las autoridades son las que tienen la responsabilidad de solucionar esta situación. Bueno, Alexander, al final, ya finalmente, la pregunta obligada sería, bueno, y producto de lo que el presidente electo ha anunciado que pretende hacer, tú como dirigente comercial piensas que podrá él sortear adecuadamente la economía nacional para, digamos, cambiar el rumbo del país en ese sentido? ¿Qué tú opinas? Bueno, nosotros sabemos todos que los ingresos fiscales se han reducido en unos niveles históricos por razones obvias. Aún en estos momentos de reapertura, hay empresas que no están operando. Está la empresa del entretenimiento, están los negocios nocturnos de venta de comida rápida y hay un sinnúmero de empresas que en estos momentos, al no estar operando, pues, obviamente, no están, pues, devengando sus impuestos. Y el gobierno ha sentido un hoyo fiscal bastante importante en estos momentos. Esto es lo que va a heredar Luis Sabinader. Pero, según lo que estamos viendo, según la reestructuración institucional que está realizando a nivel gubernamental, con la eliminación de algunas instituciones que en estos momentos se consideran no necesarias y quizás con la eficientización del gasto público pueda realizar alguna mejora en cuanto al desarrollo de la economía del país y en cuanto al sostener a programas importantes como el de las asistencias sociales, en estos momentos se tienen. Inclusive, Luis Sabinader ha informado en esta semana o su equipo económico o el gobierno ya entrante ha informado que van a mantener las asistencias sociales que en estos momentos se mantienen por el COVID-19 hasta diciembre. Esto lleva de mucho alivio a muchas familias que en estos momentos están todavía sufriendo. Pero también hay muchas pequeñas empresas que se mantienen a través de estos programas sociales, a través de transar las tarjetas de solidaridad. Bueno, es importante este programa porque le lleva a las personas un respiro dentro de este mar que todos estamos sintiendo. Bueno, gracias. Gracias, muy agradecido como siempre por tu participación en este, en nuestro programa de mañana. Gracias a Alexander Suriano, dirigente comercial de acá de San Francisco de Macorís, un brillante joven franco macorizano que ha cogido la antorcha del padre, ¿verdad? Y ha seguido la carrera, pero vertiginosa. Y me satisfizo mucho escuchar unos puntos que él establecía que a veces se duermen en nosotros porque la comprensión de la sociedad o de lo que estamos viviendo está integrada por muchos elementos y esos elementos son importantes para poder entender lo que estamos viviendo. Ahora, el Estado, él dio un punto importante, no está regulando el consumo. Y eso a mí me está preocupando y nos está costando mucho dinero para subsistir. La comida diaria está por las nubes. Vamos al WhatsApp.